Hola a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie descubriendo los secretos de los meteoritos en sección delgada el meteorito del que hoy les voy a hablar bueno no lo vamos a poder observar en sección delgada por la sencilla razón de que se trata de un meteorito metálico y bueno he querido traerlo en el vídeo de hoy porque se trata de una clasificación de una gran rareza que me ha sido comunicada hace apenas un par de días y bueno pues quería compartirla sin mayor dilación en esta en esta serie de vídeos cortos el nombre del meteorito es el emai 001 y es un meteorito de tipo 3 ave anómalo ahora a continuación vamos a ir viendo las características de este nuevo meteorito y por qué bueno pues se ha convertido lo han clasificado como un meteorito de tipo 3 sabe anómalo el meteorito el emai 001 llegó a mis manos para ser estudiado pues hace ya bastante tiempo hace al menos 18 meses bueno pues las primeras pruebas que se hicieron determinó o se determinó que efectivamente se trataba de un meteorito metálico en el que aparecía una serie de estructuras de bandas de whitman state en también apareció la presencia de níquel a través de una prueba de cromatografía de dimetil glioxima y bueno pues con todo esto el dueño del meteorito pues solicitó que se hiciera la clasificación ya que en principio pues la masa completa superaba los 20 kilos de peso eran 20 kilos 300 gramos y bueno consideraba que aquello podía ser interesante clasificarlo para lo cual solicite el espécimen tipo correspondiente y además del espécimen tipo bueno pues recibir este fragmento que ven en la fotografía que les comparto que en la actualidad pesa 54,5 gramos de peso es bueno pues una masa interesante y notable cuando solicitar la clasificación del meteorito el espécimen tipo llegó al centro de investigación comenzaron o de alguna manera pues esperábamos que comenzaran rápido los análisis tuvo que pasar ha pasado de hecho bastante tiempo y 18 meses después pues ha podido ser notificada la clasificación de este meteorito entiendo que bueno pues los análisis de los meteoritos metálicos entraña una cierta dificultad y bueno pues vamos a entender que esa ha sido la causa por la que la clasificación ha estado durante tanto tiempo detenida finalmente el meteorito fue introducido el día 21 de octubre de 2023 en la base oficial de datos con el nombre lmi 001 como podemos ver en la ficha técnica fue encontrado en diciembre de 2021 en la frontera entre chad y libia y bueno se trataba de una única masa de 20,3 kilos de peso bueno pues que ha resultado puede ser como les digo un hierro de tipo 3 ave anómalo en la clasificación se ha observado que se trata de un meteorito de que presenta octahidrita gruesa con un ancho de banda de aproximadamente 1300 micrómetros algunas de ellas están recristalizadas con tamaño de grano de camacita de aproximadamente unos 800 micrómetros y en otros en otros lados hasta 200 micrómetros hay presencia de plesita negra en las interbandas esto es muy interesante ahora lo vamos a observar y por otro lado pues también se observan conjuntos de bandas de neumann localizadas en ciertas partes del meteorito pero con bastante frecuencia finalmente también se observa en la ficha en la ficha técnica que aparecen rapiditas como granos de aproximadamente unos 4 unas 4 micras de tamaño y que bueno pues son visibles también en el metal del meteorito dentro de su que es de la geoquímica bueno la geoquímica de los meteoritos metálicos es muy interesante porque se valoran compuestos tales como el cobalto el vidrio el níquel o el oro para poder determinar a qué grupo químico o si es anómalo en este caso lo es pues como les digo a qué grupo químico pertenecería este este metal y como podemos observar bueno que aquí los datos están un poco hay un par de errores por ejemplo fíjense que en el cobalto aparece 6 con 21 miligramos por gramo en verdad está metidas en micro microgramos por gramo y el níquel ocurre algo igual es 88 con 8 microgramos gramo por otro lado tenemos el oro aquí lo tenemos con 0 54 microgramos gramo y el iridio con 468 microgramos por gramo de peso aparece cobalto cromo galio finalmente se determina que se trata de un hierro anómalo y basa la anomalía en el contenido en cobalto 6 con 21 microgramos gramo entendiendo que los hierros de tipo 3 sabe el cobalto es siempre y un contenido inferior a 5,8 microgramos por gramo y también se sustenta en la textura gruesa la mayoría de los hierros aquí hay otro pequeño otro pequeño error pero bueno es un error tipográfico en todo caso se entiende que la mayoría de los hierros de tipo 3 sabe son de tipo octahedrita gruesa perdón octahedrita media pues con todo esto pues tenemos servido el meteorito fíjense esta es la cara cortada medianamente pulida pero ahora que le hemos aplicado el ácido nítrico para revelar en las bandas de cristalización y efectivamente podemos observar pues todos los detalles que veíamos en la ficha técnica no hay que han servido para su clasificación como son las bandas de whitman state en fíjense aquí aquí una piedra gruesa anchos de banda de una medida concreta anchos de banda más cortas por aquí o incluso por aquí observamos también la plesita oscura dentro en las interbandas como el límite entre las bandas de whitman state en vale fíjense aquí por aquí todo esto y podemos observar también aquí tenemos un grupo de bandas de neumann aquí tenemos otro probablemente por aquí encontremos aquí fíjense aquí tenemos otro grupo de bandas de neumann quizás en alguna otra aquí por ejemplo fíjense en esta en esta imagen óptica donde podemos observar perfectamente aquí un conjunto de bandas de neumann aquí arriba tenemos otro y aquí tenemos otro tenemos las bandas de camacita y la plesita en estos intersticios de las de las bandas hablábamos también de rapiditas las rapiditas son estos pequeños granos que pueden que aparecen por aquí que vemos por aquí después también veremos en otra fotografía una micro de la micro oficial de la clasificación aquí volvemos a observar desde otro ángulo con luz incidente también este conjunto de bandas de neumann la plesita nuevamente aparece en los intersticios de las bandas de whitman state en y fíjense esta es una de las fotos oficiales de la clasificación donde podemos observar claramente la plesita en el interior los intersticios de las láminas de whitman state en y aquí observamos los granos de rapidita que también forman parte de la composición del meteorito metálico bien con todo esto lo que más ha llamado la atención ha sido el hecho de que el email 001 es uno de los únicos cuatro meteoritos oficialmente clasificados de tipo 3 ave anómalos fíjense estos son los cuatro meteoritos conocidos de este tipo bueno pues uno de ellos he encontrado el meteorito telegate encontrado en australia en 1904 con una masa de 27,7 kilos el siguiente encontrado en 1916 perdón caído en 1916 en alemania 63 kilos meteorito treisa el meteorito cerham ra una masa hallada en argelia 1967 de 630 kilos y finalmente el emai 001 que lo acabamos de clasificar encontrado en 2021 es decir 56 años después con una masa de 630 kilos como les digo una masa importante bien pues estos tres meteoritos bueno pues no he conseguido encontrar fragmentos en venta de ellos o en colecciones privadas probablemente debe haberlos si me consta que las hay en colecciones institucionales y por lo tanto los meteoritos de tipo 3 ave anómalos serían pues un material extremadamente raro en las colecciones particulares lo cual convirtiría a el emai 001 en un meteorito muy interesante para los coleccionistas que quisieran tener fragmentos como les decía en la actualidad sólo cuento con 54,5 gramos de este meteorito que bueno pues estaba pensando en último término poder ponerlo a disposición de coleccionistas que estuvieran interesados en él o de investigadores que estuvieran también interesados en esta masa metálica por por lo pronto de momento esto es todo espero que les haya gustado este pequeño vídeo en el que hemos podido analizar estas características y anomalías del meteorito el emai 001 hierro anómalo del grupo del grupo 3 sabe y bueno pues recientemente clasificado quiero aprovechar la ocasión pues para agradecer que estén aquí una vez más que compartan este vídeo que me den un me gusta y bueno pues que se suscriban al canal a aquellos que todavía pues no se han suscrito no agradeceros a todos la presencia de estar aquí en este vídeo muchas gracias nuevamente y volveremos a vernos próximamente en un nuevo vídeo espero que también les guste hasta pronto